Iniciaremos este videotutorial para el manejo del sistema. Esta tienda virtual básica la entregamos instalada y configurada en su respectivo nombre de dominio y cuentas de correo, así como la apertura de AdWords, Analytics, Alta en Google y algunas otras herramientas. Se recomienda ampliamente consultarlo en su totalidad, ya que en él damos consejos, recomendaciones sobre la forma más óptima para que venda sus productos o servicios y se posicione rápidamente en Google. En realidad es muy fácil, simple e intuitivo administrarla. No es un sistema administrativo, es un sistema diseñado principalmente para vender en México. Para ingresar como administrador simplemente damos clic en la parte inferior izquierda en este pequeño link. El usuario siempre será tienda y la clave QWE123. Desde el administrador podrá cambiar su clave. Una vez habiendo ingresado como administrador nos muestra este menú lateral izquierdo. Iniciaremos con el link Configuración. Como podrá ver toda la tienda virtual se administra con formularios muy simples. La mayoría de los campos son opcionales, sin embargo se recomienda ingresar la mayoría con información verídica. Los usuarios que navegamos por internet nos genera más confianza cuando en una página podemos ver el nombre de un representante, poder ver la dirección de quien vende, incluso generaría aún más confianza al saber que es una persona física o moral. Muchas o la gran mayoría de las páginas en internet ocultan esto o simplemente lo omiten u olvidan. Este tipo de información básica puede o no motivar a un usuario a procesar una compra. Se recomienda contratar un número 01800 ya que la mayoría de los usuarios al querer comunicarse vía telefónica prefiero hacerlo sin costo alguno, además de darle una apariencia más profesional a su servicio. La línea 01800 se contrata con Telmex sin costo alguno y sin contratar ninguna línea adicional. Simplemente las llamadas entrantes de larga distancia serán cargadas en su recibo Telmex. En este campo para el correo puede poner cualquier dirección de correo, sin embargo se recomiendo que sea un correo con la terminación de su nombre de dominio, no un Hotmail ni un Yahoo. En este correo es donde llegará toda la información referente a su página, órdenes de compra, confirmaciones, preguntas de productos, etc. Toda la información de estos campos será esparcida por toda la tienda virtual, tanto en el área de contacto, como en las órdenes de compra, como en la parte inferior. El título de su página principal. Recomendamos que no solo ponga el título de su negocio, sino más bien palabras clave de los principales productos o servicios que venderá. Este título es solo para la página principal. Posteriormente cada producto tendrá su propio título y lo veremos más adelante. En este campo de descripción intente de alguna manera ingresar más palabra clave de sus productos y servicios. Se recomienda que sean de 30 a 50 palabras. Esta información es la que se mostrará en su página principal como un breve resumen de lo que ven. Hemos programado todo el sistema para que principalmente sea amigable para la autoindexación en Google. Es por eso que insistimos en la repetición de palabras clave. Google funciona a través de texto y leerá todo el contenido de su página con la información que usted ingrese. En el campo de tags o palabras de búsqueda también recomendamos ingresar más palabras clave. Este campo de nombre de dominio ya lo tenemos configurado y es simplemente para la ruta a su tienda virtual. No lo modifique. El campo de sello AMIPSI es por si en un futuro usted decide contratar el servicio con esta empresa, la cual le dará un código y será el que pueda pegar aquí. Este sello es muy recomendado. Lo usan empresas como Telmex, Liverpool, etc. Además de tener un sello que lo certifica y genera más confianza a los usuarios, le ayuda a aumentar su PageRank o posicionamiento en Google principalmente. Recuerde que para aumentar su posicionamiento, la clave es que empresas de alto PageRank incluyan su línea. Esta empresa de AMIPSI es lo que hace al contratarle el servicio. El sello tiene un costo aproximado de $1,500 pesos anuales y es totalmente ajeno a nosotros ese costo. La dirección es www.amipsi.org.mx. Con ellos podrá contratar este sello. Continuemos. Este código de Analytics ya lo hemos configurado nosotros. No lo modifique a menos que tenga experiencia. Este código hace que un sistema de Google administre las visitas de su página muy detalladamente, con lo que podrá ver sus visitas diarias, mensuales, saber desde qué lugar de la república lo visitan, ver en tiempo real quién navega en su página, etc. En otro videotutorial le mostraremos cómo consultar todo esto. El sistema cuenta con varias formas de pago. Una de ellas y la más simple es que los usuarios agreguen productos a su carrito y seleccionen la opción de pago con depósito o transferencia. Al hacer esto les llegará una orden de compra con toda la información de los productos que seleccionaron, junto con las instrucciones de a qué cuenta de banco depositar, que serán las que usted incluya en estos campos. Pueden ser uno o varias cuentas bancarias para que los usuarios seleccionen cuál. Siendo honestos, en México aún no se automatizan los procesos para que los pagos sean exclusivamente con tarjetas de crédito. La gran mayoría de los usuarios interesados en sus productos, lo primero que hará será llamarle por teléfono para saber si es una empresa establecida, escanear a toda la página para encontrar información personal de quién vende, etc. Es por eso que recomendamos ingresar la mayoría de la información verídica. Los usuarios prefieren la primera vez hacer un depósito y tener al menos como garantía su voucher con el número de cuenta, banco y beneficiario. Y si tuvieran algún problema con la compra, al menos saben quién recibió su dinero. Esto es lo que más se aplica en México. En Estados Unidos tienen otra cultura. Aquí en México aún no. Es por eso que la mayoría de los sistemas de tienda virtual, digamos nuestra competencia, diseñados en Estados Unidos y que muchos aquí en México lo usan, no tienen el resultado deseado en sus ventas. Los usuarios aquí en México aún tienen miedo de proporcionar sus datos de tarjeta de crédito en cualquier página. Sabiendo que tienen 50 a 100 mil pesos de línea de crédito, no se quieren arriesgar pagando un producto de 200, 300, 500 pesos. Esto lo harán cuando conozcan su página y hayan realizado una compra con depósito y les haya sido generada la confianza para, ahora sí, aprovechar su crédito de su tarjeta. Es ahora cuando usted puede proporcionarles alternativas para recibir estos pagos con cualquier tarjeta de crédito o débito de cualquier banco, siempre y cuando sean Visa o Mastercard. Para recibir pagos con tarjeta de crédito necesita el respaldo de un banco, ya sea un banco físico, como Banorte, o un banco virtual, como PayPal. Cualquiera de ellos le cobrará una comisión por venta. Ese es su negocio. Cada uno tiene sus propias políticas y sus costos de comisión, pero es de un 3 a un 5% aproximadamente. En nuestro sistema incluimos tres bancos virtuales, PayPal, Dinero Mail y Mercado Pago. Todos ellos reconocidos a nivel mundial y con toda la seguridad para recibir pagos. Estos bancos ya tienen sus propias medidas de seguridad y certificados. No es necesario que usted incluya un certificado de seguridad en su página, a menos que desee proporcionar aún más confianza en sus usuarios, o bien para usar un conector bancario de Banorte, que en breve explicaré. Usted puede usar PayPal únicamente como medio de pago para tarjetas de crédito, o bien solo a Dinero Mail, o los tres a la vez. Recomendamos que sean los tres, ya que muchos usuarios quizás hayan tenido una mala experiencia con alguno de ellos. Quizás PayPal o Dinero Mail no sé. Recomendamos que sean los tres, ya que muchos usuarios quizás hayan tenido una mala experiencia con alguno de ellos. Quizás PayPal o Dinero Mail. Pero entonces usted puede darles más opciones. Para usar PayPal o cualquiera de los bancos virtuales, deberá crear una cuenta en cada uno de ellos. Es muy simple. Por ejemplo, para crear una cuenta en PayPal, simplemente ingrese a la dirección de www.paypal.com y regístrese. Ingrese los datos que le solicitan y una vez concluido el registro, simplemente en este campo de su tienda virtual, ingrese el email con el que se registró en PayPal. No es necesario hacer nada más, ni crear botones, ni nada. Recomendamos que verifique su cuenta de PayPal para que no tenga límites para cobrar o retirar dinero. PayPal como Dinero Mail Cuando un usuario le paga con cualquiera de estos, el dinero permanecerá en PayPal, ya sea una o diez ventas, hasta que usted desee retirarlo. Puede ser el mismo día o un mes después. El retiro es muy simple. PayPal hará una transferencia a su clave interbancaria. Esta clave interbancaria usted previamente ya la habrá ingresado en PayPal en el proceso del registro. Recuerde que al ser una transferencia internacional, su dinero lo tendrá en su cuenta de México de cuatro a siete días hábiles. Contemple esto. Para Dinero Mail, que es muy interesante ya que le ofrece a sus usuarios la posibilidad de pagarle en tiendas OXXO o 7-Eleven, debe seguir el mismo proceso, registrarse en DineroMail.com, llenar todos los campos y cumplir con los requisitos que ellos le solicitan, como enviar por fax ciertos documentos, etc. A diferencia de PayPal, en Dinero Mail debe ingresar el número de cuenta proporcionado por Dinero Mail en este campo, al que le deberá eliminar el último dígito verificador y la diagonal. Esta es nuestra cuenta y puede ver nuestro número de... Esta es nuestra cuenta de multimedia aplicada y este es el número. La opción de Mercado Pago también es muy interesante, ya que todos los usuarios que venden en Mercado Libre tienen una cuenta en Mercado Pago y para ellos les sería fácil pagarle con fondos de su cuenta. Debe ingresar a www.mercadopago.com y registrarse y también completar todos los requisitos. En la tienda virtual deberá ingresar el número de cuenta y el código de seguridad proporcionados por Mercado Pago. Una vez que inicie sesión en Mercado Pago, dando clic en este link, podrá ver esta información. ¿Por qué Banorte? Porque nuestra experiencia es el banco que facilita los trámites a la pequeña y mediana empresa. Los otros bancos se especializan en grandes empresas. Este conector es muy recomendable para quienes ya tienen experiencia de ventas con Internet, quienes ya tienen más de 10 ventas con tarjeta de crédito al día y desean que el dinero pueda estar disponible al siguiente día en su cuenta bancaria. Este conector le ofrece la posibilidad de cobrar con cualquier tarjeta de crédito Visa o Mastercard. El inconveniente con los bancos como Banorte son los requisitos. Deberá ser persona moral, tener cuenta fiscal en el banco, pagar una fianza inicial un poco alta, cuotas mensuales por el servicio con el banco, penalización por ventas bajas, instalación forzosa de certificado de seguridad, etcétera, etcétera. Esta opción, como les comentaba, es para quienes ya tienen experiencia en ventas en Internet. Es por eso que la mayoría utilizan los bancos virtuales como PayPal para iniciar. Esta es la configuración principal de su tienda virtual, el primer paso. Continuemos. Ahora veremos el aspecto y herramientas que desea mostrar en su tienda virtual, en el link Diseño General. Primeramente deberá tener su logotipo con las dimensiones de 135 píxeles de alto por 300 píxeles de ancho a 72 DPI de preferencia, ya sea GIF o PNG con transparencia. Ojalá tenga un poco de conocimiento de imágenes o bien podría pedir ayuda en un ciber. Recomiendo que sea con transparencia por si acaso decide poner una imagen en la cabecera o bien por si desea poner transparente la cabecera. Color de fondo. Este punto dará mucha personalidad a su página. Puede seleccionar un color. Se recomienda que sean tonos claros para no desviar la atención de los usuarios y para que no se vea saturada la página. O bien puede seleccionar algún fondo de página previamente guardada en su computadora. Puede buscar en Google, existen muchos. O bien poner uno de los 7 degradados que nosotros tenemos. También puede seleccionar el color de los botones de la parte superior o bien puede ocultarlos. Cambiar el color de los botones en general. Al seleccionar un color se cambiará el color de todos los botones como los del carrito, buscar, recomendar, enviar, etc. Puede cambiar el color del menú superior. El color inicial, o sea el que se muestra al abrir la página y el color que desea al desplazar el cursor. Asimismo, el color de las letras. Intente que contrasten y no seleccione un color oscuro del menú y letras oscuras. El color de la cabecera. Se recomienda blanco o un tono muy claro. También lo puede dejar transparente para que se vea el fondo de página. O poner alguna imagen de 1000 píxeles de ancho por 160 píxeles de alto. O seleccionar un degradado del sistema. También puede poner un color en el pie de página. Color de las pestañas laterales. Estas. O una imagen pequeña o un degradado. Y cambiar el color de la tipografía. El color de las pestañas de productos y al igual que las pestañas laterales tienen las mismas opciones. Esta pestaña es de la página principal donde están los productos. Puede seleccionar la tipografía de toda la tienda virtual. Quizás requiera de una tipografía un poco más juvenil o más seria. Puede seleccionar las sombras del contorno de la página. Sin sombras, discretas o sombras más anchas. El banner puede ocultarlo. O un banner pequeño o el que abarca todo el ancho de la página. Puede cambiar por sinónimo los títulos de los menús. Cada uno tiene su propia función y deberá modificarla por un sinónimo. O sea, el menú inicio tiene la función de llevar a la página principal y si desea modificar el nombre deberá ser por home o algo parecido. No podría ponerle blog porque la finalidad es llevarlo a la página principal. Lo mismo con todos los demás. Todo lo demás es seleccionar qué quiere mostrar y qué ocultar. Puede ocultar la opción de requiere factura que se muestra en el carrito de compras. Quizá usted no emita factura sino desea que sea visible. Puede hacer que el carrito de compras desglose el IVA o bien que el carrito muestre precios netos. También desactivar la opción de autosum de imágenes de productos en la página principal. Cuando un usuario pase el cursor no se aumentaría automáticamente. Mostrar u ocultar el carrusel de marcas en la página principal. Estas marcas también las podrá subir usted. En breve lo veremos. Dar la opción del motor de búsqueda interno o el integrado con Google. Nosotros ya configuramos que Google únicamente muestra resultados de su tienda virtual. Mostrar las compañías de envío. Estafeta, Mexpos, o ninguna. Quizás usted desee negociar el envío por aparte y no aplique envío a sus productos. Adelante veremos el costo de envío a detalle. Activar o desactivar la pestaña de envío. Esta pestaña. Activar o desactivar el carrito de compras. Quizás usted desee que solo sea un catálogo de productos o servicios y no dar la posibilidad de compra a los usuarios. Al hacer esto se ocultará el botón de agregar a carrito y ocultará esta pestaña. Ocultar los precios en el catálogo y en la portada y que esto solo se muestren cuando el usuario vea a detalle un producto. A muchos usuarios no les gusta mostrar el precio desde un inicio. Ocultar el botón agregar en la portada. Muchos vendedores prefieren que se pueda agregar un producto al carrito después de mostrar los detalles de este. El botón únicamente se mostrará al consultar a detalle un producto. Mostrar u ocultar el botón detalles. Mostrar u ocultar las existencias. Quizás maneje existencias pero no desea que las vean los usuarios. Ocultar los banners de los bancos que se muestran en la parte inferior de la página. Quizás desee un diseño un poco más limpio. Mostrar noticias en la portada. Al activarlo se mostrará la última noticia que haya agregado. Es buena opción para mantener informados a sus usuarios. Mostrar u ocultar la pestaña Recomendar. Esta pestaña. Ocultar pestaña de registro de usuarios. Muchos vendedores no requieren que un usuario se registre para hacer un pedido o una compra. O bien no lo necesitan. Nuestro sistema no obliga a un usuario a registrarse para comprar. En breve hablaremos de usuarios registrados a detalle. Puede activar las marcas y se mostrará esta pestaña. Es buena opción ya que muchos usuarios se guían por marca para buscar un producto de su preferencia. Asimismo ocultar nuestros créditos o cambiarlos por otros créditos. Quizá usted sea proveedor de servicios de tiendas virtuales usando nuestro sistema y lleve el control de alguna tienda virtual. Puede cambiar el título y la URL hacia su página. Activar u ocultar el botón de me gusta de Facebook así como los comentarios en cada producto. A algunos vendedores no les agrada y desean tener mayor control del contenido. Activar u ocultar el código QR de cada producto. Este código ayuda a dispositivos móviles a que con una simple foto se redirijan a su URL exacta de un producto sin necesidad de teclearla en su móvil. Activar u ocultar el botón de Google más. Este botón. Activar u ocultar la pestaña de inglés de Google. Esta función traduce todo el texto de la tienda virtual no las imágenes. Activar u ocultar el chat de ayuda en línea. Adelante veremos cómo se usa. Con las anteriores selecciones simples usted tendrá una tienda virtual básica en personalizada a sus necesidades y en cualquier momento podrá activar o desactivar cualquier función dependiendo de sus necesidades que se vayan requiriendo. Categorías Puede agregar tantas categorías como requiera. La recomendación es poner un título de categoría usando palabras clave. Por ejemplo la palabra chamarras sería muy simple. Recomendamos quizás poner chamarras piel hombre ya que de esta forma el título de la categoría dará más fuerza a la optimización de cada producto que se agregue dentro de esa categoría. para agregar la categoría simplemente damos clic en el botón agregar sin seleccionar nada en este combo si desea que fuera una subcategoría entonces si seleccione dentro de qué categoría por ejemplo chamarras de gamusa chamarras de piel dentro de chamarras así de simple se agregan las categorías además de seguir la recomendación del título de la categoría se sugiere que se ponga del lado de sus clientes y les facilite con la menor cantidad de clics llegar a su información clasifíquela como mejor crea lo más simple para los usuarios quizás categorizando por marca o por temporada evite ser técnico u obvio dado que usted está familiarizado con sus productos marcas usted puede opcionalmente agregar marcas de productos y estas marcas posteriormente relacionarlas con cada uno de ellos para muchos usuarios es más familiar o prefieren buscar productos en una tienda virtual por una marca de su elección en cualquier momento puede agregar o eliminar marcas estas marcas pueden también opcionalmente aparecer en la página principal como carrusel y en un combo del menú lateral como vimos anteriormente desde el link diseño general puede ocultar o mostrar estas marcas las imágenes recomendamos que sean pequeños íconos para que no abarquen mucho espacio en la página de preferencia en formato jpg o punto git atributos extra aquí es donde puede agregar tantas variantes y atributos como desee explico una variante por ejemplo es el color y talla y los atributos de cada uno de ellos es por ejemplo el amarillo el azul el gris etc y los atributos de talla es chico grande y extra grande puede agregar por ejemplo la variante medida y agregarle los atributos de 15 pulgadas etc en fin puede manipular a su conveniencia o necesidad de estas opciones en cualquier momento al agregar un producto es donde aplicaremos estos atributos agregar producto quizás sea la opción que más utilice y es muy simple puede agregar un producto en 10 segundos o quizás tarda hasta media hora todo depende de la calidad de información que desee proporcionar a los usuarios piense que cada minuto invertido en agregar esta información será para vender más rápido y fácil los usuarios desean información lo más clara y completa posible póngase del lado del usuario insistiremos mucho con esto ya que el usuario desea transparencia y confianza para agregar un producto es muy simple primero deberá seleccionar la categoría previamente agregada desde link categorías la marca opcionalmente si se selecciona una marca cuando un usuario dé clic en el carrusel de la página principal o desde el combo del menú lateral izquierdo se mostrará este producto y todos los que le asigne de esta marca código se recomienda poner el código del producto ya sea interno o del proveedor título es muy importante ya que en esta celda se realiza la optimización de la búsqueda con google por ejemplo si ponemos de título chamarra negra este título será parte del nombre de la página del producto y será el link que google mostrará por ejemplo si buscamos chamarra negra en google podemos ver como aparece ahora como podrá ver sugerimos que el título sea más descriptivo y en vez de poner únicamente chamarra negra podría poner chamarras de piel negra ropa para caballero y de esta forma quedaría más descriptivo su producto para los buscadores y aumentaría la posibilidad de estar mejor posicionado puede incluso usar palabras en singular la mayoría de los usuarios usan términos como chamarras de piel en vez de chamarra de piel en la descripción corta nuevamente repetir las palabras clave intentando no duplicar exactamente la misma frase del título pero si usando más palabras clave esta descripción corta será la que muestre google en la breve descripción de 15 a 20 palabras como podrá ver google da preferencia a las páginas que tienen estratégicamente ubicadas las palabras clave es lo que hacemos en nuestro sistema al emplear estas sencillas técnicas logrará un mejor posicionamiento ya que además convertimos el título de la página en url amigable tal como lo hacen otras páginas bien posicionadas esto además de ayudar al posicionamiento orgánico de google el posicionamiento natural o sea el que no se paga y se gana gracias a la buena optimización y otros factores que veremos adelante esta optimización también le ayudará a elevar el nivel de calidad de las palabras en adwords esto es muy importante ya que si usted emplea campañas publicitarias en adwords que veremos más adelante logrará pagar menos por clic y tener mejor posicionamiento en los enlaces patrocinados en la descripción completa puede usar texto con formato negritas cursivas etc puede agregar imágenes desde otra página simplemente ingresando la url copiamos la url y agregamos la imagen podemos agregar más texto podemos incluso agregar un video de youtube copiamos la url y la pegamos en nuestra página cabe resaltar que por cuestiones de seguridad de youtube y para poder ver el video en nuestra página debemos hacer un pequeño ajuste en la url deberán sustituir la palabra watch signo de interrogación b igual esta frase por una b y una diagonal dejando el código que sigue intacto eso sería todo voy a ajustar su dimensión de lo contrario no se mostraría el video en la tienda virtual también puede agregar más palabras de búsqueda en este campo estas estarán ocultas para el usuario pero será de guía para google no es necesario separarlas por coma ni por guiones simplemente escriba más texto el sistema maneja dos monedas pesos y dólares por default está en pesos pero si desea mostrar sus precios en dólares estos al agregarlos al carrito hará la conversión a pesos usando el tipo de cambio a su conveniencia que usted especifique en este campo el precio público es el que mostrará inicialmente a todos los usuarios y puede además opcionalmente agregar un precio preferencial a usuarios registrados quizás un precio menor para motivarlos a registrarse en el sistema este precio se mostrará hasta que el usuario se registre existencias este no es un sistema administrativo ni contable simplemente en este campo podrá limitar a los usuarios a agregar determinada cantidad al carrito no sería posible llevar este control aquí en México aún dado que estamos ofreciendo diversos métodos de pago a los usuarios y si el pago lo realizan con transferencia el sistema nunca podría saber cuándo un pago fue realizado sistemas como en Estados Unidos son más automatizados y complejos pero son estrictos en sus métodos de pago y los usuarios y empresas que venden en Estados Unidos tienen otra cultura que en México aún no se tiene es por eso que muchas tiendas virtuales que se programan en Estados Unidos no se adaptan a los procesos de pago aquí en México puede incluir determinada existencia o simplemente marcar la opción de vender sin importar existencias esto es lo que hacen la mayoría de los vendedores y al hacer esto no se limita a los usuarios a agregar productos al carrito finalmente si un usuario pide y paga más de lo que usted tiene en existencia quizá usted simplemente vea la forma de surtirlo lo que importa es vender opcionalmente si usted desea usar el cálculo del costo de envío por esta feta es necesario llenar estos campos para que el sistema pueda saber el peso volumétrico estas dimensiones deberán ser del producto empaquetado no es necesario que sean exactos pero si un tanto reales nuestro cotizador de esta feta no tiene ninguna conexión hacia esta feta es simplemente una guía lo más aproximada para mostrar el precio de envío atributos del producto son opcionales esta herramienta es para poder facilitar al usuario a hacer una compra más detallada supongamos que tenemos esta chamarra en varios colores y tallas con esto podemos agregarle atributos por ejemplo podemos indicarle que la tenemos en color amarillo y color negro y que la tenemos en talla chica en talla grande e incluso poner un precio adicional si se trata de una talla extra grande usted podrá agregar tantos como desee en este momento veremos donde hacerlo muchos vendedores de computadoras la usan por ejemplo para facilitar a los usuarios la selección de incluir el tipo de monitor el tipo de cpu de mouse etcétera artículos supongamos que desea mostrar a los usuarios existencias de esta chamarra por talla color y precio entonces deberá usar artículos por producto en donde podrá poner un código para cada uno la descripción las características talla chica el precio 500 y la existencia de 10 lo agregamos otro código la descripción chamarra piel negro las características ahora talla mediana precio 550 y la existencia pongámosle 6 lo agregamos de esta forma podrá poner todas sus tallas con colores y existencias por cada una de ellas en un momento más veremos como un usuario al consultar el producto le mostrará las múltiples opciones usando esta herramienta el sistema mostrará en el producto el rango de precios que va desde 500 hasta 550 por ejemplo del ejercicio que acabamos de hacer si no se usa esta herramienta el sistema simplemente mostraría el precio indicado arriba finalmente las fotografías se recomiendan fotografías en formato jpg a 72 dpi que no midan más de 200 kilobytes y por lo menos agregar la fotografía principal intente que esta fotografía sea lo más cuadrada posible para que el sistema no la recorte ya que como se debe llevar un formato de imágenes cuadradas el sistema recortaría las imágenes horizontales y verticales en cuadradas proporcionalmente sin distorsionarlas tiene que agregar por lo menos la primera fotografía trate de agregar hasta 6 fotografías por producto los usuarios son muy visuales lo primero que ven es la fotografía del producto posteriormente el detalle textual póngase en su lugar cuando usted busca en internet un auto una casa un ipad siempre quiere ver fotografías de varios ángulos de cómo se ve empaquetado de cómo se usa en fin intente mostrar detalles de su producto con más fotografías si usted marca la opción de destacado este producto se agrega al menú superior de destacados en esta área este menú podrá mostrar hasta 10 productos y es para destacar productos que quizás son de novedad o de oferta finalmente por default el producto está activado pero podrá desactivar esta opción para que no se muestre a los usuarios así de simple es agregar un producto a su catálogo vamos a ver el detalle del producto que acabamos de agregar y podemos ver que le damos varias opciones a nuestros usuarios para que nos realicen un pedido o compra a detalle seleccionando las características que desean al agregarlo al carrito podemos ver cada opción como nos la muestra a detalle agregar servicio esta opción es por si acaso usted desea además de vender productos mostrar sus servicios quizás de servicio de limpieza de piel o repintado o en fin la mayoría además de vender productos también quiere dar a conocer los múltiples servicios que ofrece es muy simple solo agrega el título la descripción corta y la descripción completa vamos a poner repintado de pieles aquí agregaremos una descripción corta y la descripción completa así mismo puede agregar hasta 6 fotografías este servicio automáticamente se mostrará en el menú superior de esta área en un momento le indicaremos cómo mostrar los servicios en la página principal pedidos y ventas aquí mostrarán los pedidos y ventas además de mostrarse en esta base de datos le llegará un email con la misma información al comprador no todos van a ser pedidos ni todos van a ser ventas el sistema mostrará en líneas cada una de ellas la mayoría van a ser pedidos y los podrá consultar dando clic en este link le mostrará el detalle del pedido si se incluyó el envío los datos del contacto los datos de envío etcétera quizás tenga muchos de ellos y algunos sean ficticios o bien pedidos que nunca se concreten el usuario que realizó el pedido se pondrá en contacto con usted tal como se lo indica su orden de compra que le llegaría por correo y le tendría que enviar el comprobante de pago una vez esto usted procedería a realizar la venta y el envío cuando se pague con paypal por ejemplo en vez de este signo de x para borrarlo le aparecería un signo de pagado con paypal este pedido estaría listo para que pueda hacer el respectivo envío siempre y cuando también se haya pagado el envío de lo contrario deberá negociar este envío con el cliente a propósito no realice el envío del producto inmediatamente en internet existen muchos fraudes con tarjeta de crédito números de tarjetas robados tarjetas clonadas etcétera pida al comprador le envíe por email su copia de su identificación oficial un comprobante de domicilio un teléfono fijo o un celular compruebe por lo menos estos datos para iniciar el envío de lo contrario se recomienda hacer la devolución si el comprador no envía estos datos y la compra es sospechosa por cantidades grandes quizás sea una operación de riesgo si usted envía el producto y el pago fue con una tarjeta clonada el titular de la tarjeta desconocerá el cargo el banco lo hará con Paypal y Paypal le retirará el dinero y usted podría quedarse sin dinero y sin producto siga estos simples pasos anteriores para verificar los datos de un comprador costos de envío costos de envío hablar de costos de envío es complejo es difícil nosotros tenemos un cotizador de similar a como lo emplea esta feta con sus 7 zonas que ampara un kilogramo y sobrepeso de medio kilogramo el sistema calculará el costo de envío a determinada zona partiendo del origen de envío en este caso por ejemplo del distrito federal usted puede modificar su origen y el sistema sabrá aplicar la zona a determinado estado de la república mexicana estos costos no son automáticos deberá actualizarse en base a la página de esta feta en este link esta feta actualiza sus precios de una a tres veces al año y usted deberá estar al tanto este cotizador no tiene ninguna relación con el sistema real de esta feta es simplemente un simulador lo más parecido no es necesario poner en su página los costos exactos se recomienda que altere un poco el costo a su propio favor por unos pesos para que al momento de determinar el costo de envío no vaya a salir usted perjudicado este costo de envío aparte de calcularse por zona se calcula por peso volumétrico de cada producto que como vimos anteriormente cuando agregamos un producto no solicitó el peso y medidas del producto ya empaquetado lo más recomendado es contratar guías prepagadas que amparan hasta 10 kilogramos por paquete y que el costo es el mismo a cualquier lugar de la república haciendo esto usted pondría en todos los campos un único costo de envío es lo que hace la mayoría de los vendedores en internet incluso es lo que hacen casi todos los vendedores de mercado libre las guías y los convenios los deberá contratar con la agencia más cercana de esta feta el sistema maneja también otra opción de envío para los usuarios puede aplicar otro tipo de costo de envío quizás esta feta funcione bien para determinados productos de cierto volumen o peso pero quizá desenviar una recámara o una copiadora productos muy grandes y pesados en los que no convendría enviarlos por esta feta por el costo estos productos podría enviarlos por alguna otra empresa de fletes o transportistas dándole a elegir al usuario un costo único de envío que previamente usted haya estudiado y tenga contemplado dicho costo se manejan dos zonas una que sería la misma zona de envío o sea el mismo estado de la república de origen y otra para el resto de la república quizá usted estando en el DF quiera enviar una recámara y utiliza una pequeña mudanza que le pueda cobrar 200 pesos y al resto de la república contrata otro tipo de mudanza que quizás le cobra a 500 en fin esta área es para que usted determine a su conveniencia y a la de los usuarios el mejor costo de envío como vimos con anterioridad en el link diseño general usted puede mostrar ambas opciones de envío o solo esta feta o solo mexpos u ocultar ambas y negociar el costo de envío por aparte usuarios registrados seguramente va a tener pocos usuarios registrados porque el sistema no obliga al usuario a registrarse para poder realizar un pedido o una venta esa es una de las ventajas del sistema a los usuarios en México no les gusta llenar formularios antes de comprar o pedir aún no se tiene esa cultura como en Estados Unidos esa es una de las desventajas de los clásicos sistemas de OS Commerce o Yomla o Zencar que todos tienen la misma forma para comprar un usuario al ver estos formularios abandona la página o el intento de compra véalo de esta forma imagine que usted va a un centro comercial agarra su carrito y en la entrada el vigilante le pide su identificación y datos de su casa y además de ser miembro del club le diría espera si aún voy a ver lo que tienen y todavía no tengo nada en el carrito y quizás ni me lleve lo que agregué estos datos los dará cuando pase a caja a pagar ahí sí si paga con tarjeta pedirán su identificación es lo mismo que manejamos se pide la información al momento de pagar sin necesidad de estar registrado una vez la venta a usted le llegará la información básica del pago del envío y de si requiere factura los usuarios registrados más bien es para aquellos que sean frecuentes y que constantemente le compren y que ya no deseen enviar nuevamente su información de envío de facturación etc repito es un sistema para vender no para administrar en cualquier momento puede editar o ver la información de cada usuario o bien eliminarlo o negarle el acceso por ciertas razones se niega el acceso dando clic en este icono verde y darle acceso dándole clic a este icono rojo puede además generar un archivo CSV de Excel de los usuarios registrados para quizás emplearlo para enviarles promociones boletines u otra información este tipo de envío lo deberá hacer en otro sistema ya que el nuestro no cuenta con esta herramienta ni la pensamos incluir dado que nuestro hosting lo considera como spam el archivo de Excel únicamente exporta el nombre y el correo en dos columnas álbum de fotos adicionalmente usted puede agregar álbums de fotos podría adaptarlo para agregar sus últimos productos quizás la forma de operar un equipo o el personal de su empresa en fin le da la facilidad de mostrar gráficamente otras opciones primero deberá crear un álbum buscando una imagen representativa de preferencia en JPG una vez creado el álbum podrá agregar imágenes puede incluir un pie de foto a cada imagen agregamos estos álbums puede hacer que se muestren en la página principal dando clic en esta opción se mostrarán las imágenes del álbum en la página principal ya sea de una o más álbumes portada usted puede determinar qué categoría de productos y en qué orden desea mostrar en la página principal cuatro productos aleatorios de esa categoría por ejemplo en la línea uno puede agregar esta categoría en la línea dos esta otra y así sucesivamente puede tener hasta cinco líneas únicamente en la línea uno podría agregar en la portada sus servicios opcionalmente sólo en esta línea aparecen los servicios esta función es simplemente para que destaque lo primero que desea que el usuario vea quizá los productos nuevos o los más vendidos o los que desea rematar está muy simple esta herramienta preguntas las preguntas de productos funcionan similar a las de mercado libre en cada producto existe un formulario para que los usuarios realicen una pregunta del producto llenan el formulario con unos cuantos datos y su pregunta esta pregunta llega por correo al vendedor no se publica en el sistema primero deberá analizarla el vendedor o administrador de la página y determinar si la responde o la borra quizás un usuario ingresó alguna tontería y no queremos que todo el mundo vea eso simplemente se borra la mayoría de los vendedores damos por obvia la información que les proporcionamos a los usuarios porque ya estamos familiarizados con nuestros productos y sus características técnicas pero la mayoría de los usuarios siempre tienen alguna duda si el producto es nuevo si tiene garantía si llega empacado si es recomendable para cierto uso en fin estas preguntas sirven para mantener a los usuarios informados y que no le vuelvan a ser la misma pregunta además de enriquecer su producto con más información textual que servirá para que Google le dé preferencia de información única y por consiguiente la valore para mejor posicionamiento y más formas de ser encontrado al ser respondida a la pregunta le llegará un email al usuario que hizo la pregunta con su respectiva respuesta y aparte será pública para cualquier usuario dentro de la página del producto esta información personal del usuario solo será visible para el administrador de esta página y quizás la desemplea para contactar al usuario vía telefónica o por email con un trato más personalizado recomendamos contactarlo los usuarios en internet en México se sienten con más confianza cuando se les contacta y se les da mejor servicio puede iniciar una labor de venta con una simple pregunta de un usuario banners son estos que aparecen en la página principal son importantes porque es lo primero que ve un usuario cuando entra a una página aquí usted puede poner tanto una promoción un producto nuevo hacer temática con la temporada quizás un detalle navideño o del día de los niños día de la independencia o quizás publicar un código de un cupón de descuento que veremos más adelante en fin estos banners pueden tener un link a alguna sección de su página o algún producto o quizás algún proveedor para intercambiar publicidad todo esto se administra en el link banners que nos llevará a una página que nos vuelve a pedir usuario y contraseña son los mismos de nuestro sistema si usted cambia la clave del sistema automáticamente se cambiará aquí también en medio de la pantalla tenemos estos dos links de editar cada uno de ellos es para los banners el reducido de 730 por 250 píxeles y el panorámico de 980 por 400 si usted en su administrador seleccionó la opción de banner panorámico entonces únicamente deberá editar este banner panorámico y no el reducido y viceversa supongamos que seleccionó el reducido que es el que entregamos por default damos clic en editar y veremos las imágenes que tenemos podemos agregar tantos como desemos pero se recomiendan máximo 5 dado que cada uno por default tarda 6 segundos se desvanece y muestra el siguiente en el orden que tengamos aquí si desea que se muestre primero este simplemente lo arrastramos hacia otro lugar apóyese de algún diseñador o alguna persona con conocimientos en dimensiones de imágenes para tener el tamaño exacto y no se muestre en su portado en su portada un banner distorsionado se recomienda que sean imágenes en JPG a 72 DPI que no pasen de 150 KB este programa que nosotros usamos es Photoshop puede usar cualquier editor de imágenes que le ayuden a la dimensión exacta cada banner tiene sus propios atributos lo puede modificar y agregar un link de destino podría ser a algún producto al área de contacto a una determinada categoría etc simplemente copie la URL del destino y péguela aquí y de preferencia seleccione abrir en la misma ventana como comentaba anteriormente cada banner tiene una duración de 6 segundos por default pero podría poner un tiempo en que se muestre quizá 10 segundos es opcional salimos de los banners y ahora vemos el banner que acabamos de agregar noticias puede utilizarlo para información adicional y usarlo a su conveniencia podría poner la bienvenida a su sitio las novedades de su empresa algún instructivo en fin mantener informado a los usuarios entre más información proporcione a sus usuarios su página va a generar más confianza y brindará más opciones para ser encontrada por Google estas noticias son opcionales y se acumularán en el menú noticias también puede hacer que estas noticias se muestren en la página principal opcionalmente esta función la puede activar en el link diseño general que vimos anteriormente puede agregar una noticia simplemente damos clic al botón agregar noticia y llenamos los campos puede poner información acompañada de imágenes incluso un video para que se muestre en la página principal en fin usted puede agregar tantas cosas como desee nosotros funciona de forma similar a noticias solo que esto se mostrará en el menú nosotros es recomendable agregar información de su empresa o negocio esta información podría ser quiénes somos dónde estamos misión visión etcétera etcétera sabemos que muy poca gente la consulta sin embargo cuando no la mostramos sienten que falta algo esta información inconscientemente a los usuarios les genera confianza políticas al igual que los anteriores solo que esta información se muestra en la página inferior aquí es recomendable que agregue sus propias políticas como devoluciones tiempos de entrega garantías etcétera nosotros agregamos las básicas y que aún así debe consultar y editarlas a su conveniencia intente tener todas las políticas documentadas para cualquier tipo de inconveniente con los usuarios preguntas frecuentes estas son las preguntas frecuentes que normalmente le realizan los usuarios y que comúnmente le hacen vía telefónica las clásicas cuáles son sus horarios de atención al cliente si tiene sucursal en Monterrey si tienen descuentos por mayoreo si sus productos tienen garantía esas preguntas que siempre se hacen vía telefónica y que nos hace perder el tiempo respondiendo siempre lo mismo estas serían las preguntas de su negocio en general intente agregar por lo menos de 10 a 20 únicamente damos clic en agregar pregunta ingrese la pregunta cuáles son sus horarios de atención y ponga la respuesta nuestros horarios de atención al cliente es de 8 a 18 horas en horario corrido también puede agregar imágenes o videos de youtube cupones de descuento son opcionales sin embargo se usan para motivar a la compra o para brindar un descuento por temporada o para darlo a familiares o proporcionarlo a mayoristas que compran seguido vamos a generar uno inventamos nuestro código del cupón usando caracteres alfanuméricos sin espacio y de preferencia que sea un código que no cualquiera tenga por ejemplo CUP05 a quien tenga este cupón le podríamos ofrecer un descuento del 5% por ejemplo siempre y cuando compre más de mil pesos y esto hasta determinada fecha de vigencia que usted determine en este calendario este cupón los tendría que dar a conocer manualmente el sistema no los envía podría darlo a conocer en un banner o enviándolo por correo o en una noticia o en una campaña publicitaria de Google hay varias formas en que dé a conocer sus cupones entonces en el carrito de compras puede aplicar este cupón y automáticamente les asigna su descuento siempre y cuando cumpla con los parámetros que creamos nuestro cupón esto motiva a los usuarios a aprovechar el descuento por la fecha y por si en el carrito tienen no sé 950 pesos pueden agregar un accesorio de 80 para cumplir con los 1000 pesos del cupón y aprovechar el 5% veamos ahora la opción de actualizar desde Excel usted puede agregar producto por producto al catálogo pero quizá pueda hacerlo de forma masiva siempre y cuando cuente con alguna base de datos que exporte desde su sistema administrativo de digamos ASPEL o el que use en su negocio o bien crearlo en Excel desde cero simplemente necesita tener las columnas descritas aquí aquí tenemos un ejemplo como puede ver el archivo debe llevar 9 columnas número de categoría título código etcétera las mismas que tenemos en este archivo de ejemplo que debe ser guardado en formato csv delimitado por comas en la primer columna nos pide el número de categoría y este número deberá sacarlo de la url de la categoría previamente creada en donde desea que sea agregado por ejemplo vemos esta url de esta categoría que tiene el número 2 entonces en nuestro archivo de Excel en la columna categoría deberemos ponerle el número 2 y así sucesivamente recuerde no agregar comillas entre el texto ni precios con formato ni caracteres especiales el archivo debe ser lo más limpio posible también puede actualizar los precios con otro archivo de Excel que como ve se piden tres columnas código precio público y precio clientes intente que sus códigos no tengan espacios en blanco ni caracteres especiales los caracteres especiales son las diagonales las ñ los signos de porcentaje etc también puede borrar de forma masiva productos en su carrito usando un archivo csv con el código del producto que desea borrar finalmente el chat este es muy sencillo de operar y también es opcional de mostrar a los usuarios lo puede ocultar desde el link diseño general para operar el chat simplemente ingrese el usuario que es info y la contraseña qwe123 este chat es de terceros no es desarrollado por nosotros es una aplicación gratuita simplemente para dar soporte por chat de clic en este link connect y en esta ventana la tendremos que dejar abierta y podremos ver la lista de usuarios que soliciten ayuda simplemente daremos clic en el link para iniciar la conversación en su tienda virtual el icono del chat estará mostrando que está en línea como podrá ver es muy sencillo de administrar y agregar productos y para los usuarios es muy sencillo hacer una compra o pedido con unos cuantos clics y y y y